Milba, aquí vivía Fernando Bustamante, 33 años. Él era maquinista, operario de máquinas viales, vivía aquí en Merlo. Fíjense qué lejos de una punta a la otra, el Gran Buenos Aires tenía que ir para trabajar de Merlo al Talar, partido de Tigre. Y él era el conductor del Volkswagen Gol, al cual prácticamente se trepó, se subió encima la camioneta conducida por Gianmarco Dolce. Acá estamos con la hermana de Fernando, con Miriam. Y después de haber conocido cómo fue todo, bueno, de haberse enterado de que este muchacho manejaba alcoholizado, ¿cuál es la reacción de ustedes? La verdad, mucha impotencia y mucha bronca, porque para que el juez lo haya escarcelado y esta persona esté en su casa, la verdad que a mí mató a mi hermano y a dos personas más. Familias, o sea, no puedo entender y no me puedo entender en la cabeza cómo la justicia acá es muy lenta, ¿cómo puede ser? Ahora me vengo a enterar que supuestamente dos a cinco años y mató a tres personas. No, 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 esto no puede ser así. Yo le pido a la justicia, porque le pido a la justicia que esto se haga justicia, porque no puede ser que una persona alcoholizada, que estaba alcoholizada, y ahora me vienen y me dicen que es homicidio culposo cuando mató a tres personas. No, 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 yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo y yo le pido al juez, porque el juez es el que lo demora, que sea coherente, que una vez en su vida, que un juez sea coherente en este país. ¿Por qué? Porque viene cualquiera y mata a una persona y no se hace nada, y un día solamente de cárcel y después me vienen a decir que esto es... No, de ninguna manera, tanto yo como las otras familias vamos a hacer hincapié y yo voy a hacer hasta las últimas consecuencias.